Bueno, Sergio, el equipo parece que encontró un estilo y adquirió mucha confianza en los últimos partidos. La verdad, ese cambio, ¿cómo lo explicas? De la unión del grupo, de las ganas de salir adelante, del trabajo de todos los chicos, no solamente los 11 que entran, los que le toquen al banco. Trabajan todos por estar, están unidos ellos, están todos tras un mismo objetivo. Y obviamente que ganar te da fuerza, te da otra moral, otra confianza. Se empezó a ganar y el equipo se hizo fuerte. Seguramente sabemos que tenemos que seguir mejorando, que esto no es fácil, que cada vez se va a complicar más, pero que entre todos lo han sacado adelante, entonces cuidan este momento tan difícil que nos costó salir. Lo cuidan entregando todo en la semana y los días de partidos, entonces la clave está ahí, que ninguno baja los brazos, que el que no le toca estar lucha y pelea para mejorar y para tener una chance entre los 11 o entre los 18. El que sale, sabe por el que sale, porque entra un compañero que está haciendo mejor las cosas, no se enoja, sigue entrenando y laburando. Entonces la clave está ahí, en que ellos tienen las cosas claras, entonces a uno se les hace más fácil de este lado, para conducirlo y más difícil para armar el 11 o el banco, porque a veces quedan jugadores que están para jugar, que están para ser parte de los 18, de los 11 y quedan afuera. Y esos jugadores siguen entrenando y siguen laburando para estar. La entrada de Godoy, de otro lado, venimos al equipo, teníamos más fútbol, tenía más circulación de juego, incluso de mitad de cancha, bien libre con Valentini y con Parisi. Sí, buscamos eso, buscamos eso. También encontramos un equipo que sabíamos que juega bien, que en un momento nos sacó la pelota, más allá de que no nos lastimó en el área, pero sí en mitad de cancha nos hizo hacer un desgaste grande. Que lo corregimos cuando, con la entrada de Gaby, me parece que ahí terminamos de cerrar el partido, que robamos mitad de cancha y nos quedaban muchos pasos para atacar. Walter hacía casi más de un año y pico que no jugaba detrás de un partido, sintió el desgaste. Sintieron todo, la realidad que jugamos en Marte a la noche, partido complicado, volver a jugar el sábado al mediodía. Cancha pesada. Se siente el desgaste y bueno, por suerte nos cerramos bien, pudimos aprovechar las contras. Me parece que Central Córdoba, más allá de tener la pelota, o un equipo que juega bien, no nos lastimó, no tuvo profundidad y eso habla bien que siempre estuvimos bien parados. ¿Te preocupó en el segundo tiempo este dominio de pelota de Central Córdoba? No, en el primer tiempo me preocupaba. Sabíamos que nosotros en este tiempo lo podíamos llegar a corregir. Me parece que el primer tiempo fue el predominio después del gol. No encontramos la posición de Raimunda, cómo corregirla. Y Favello en el medio tocaba y rompía, nos complicaba. Me parece que los inconvenientes los tuvimos a partir de los 20 minutos del primer tiempo hasta que terminó. Después del segundo tiempo, parece que nos acomodamos rápido, leímos bien el partido y ya no fue tanto como nos manejaron las pelotas ellos.